Melanie Carmona Villarreal es hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona cuando ellos estuvieron casados de 1998 al 2001 En medio de la tercera ola de contagios que se han dado en México de la enfermedad mundial que ha estado presente en cada rincón de la tierra ahora fue Melanie quien tristemente dio positivo Quiero abrazar A través de su cuenta oficial de Instagram el guapo actor además de presumir el enorme y gigantesco talento que tiene su hija él informó que la joven se encontraba en su casa completamente sola tratando de recuperarse de esta enfermedad No bajemos la guardia, ahorita voy precisamente a llevarle a mi hija a desayunar Melanie tan solo tiene 22 años de edad y en uno de los videos que por cierto está bastante triste podemos ver que Arturo Carmona está manteniendo su sana distancia y no puede ni siquiera abrazar a su propia hija él mencionó que está visitando a la joven únicamente para proveerle comida por esta razón el guapo actor hizo un fuerte llamado a sus seguidores a quienes pidió que por favor no bajaran la guardia esto debido a que aquí en México han habido muchísimos casos de jóvenes que han dado positivo a esta enfermedad pedirles por favor que no se relajen, seguimos en pandemia No sabemos cuánto tiempo pasó entre cada historia pero más adelante Arturo nos dejó con la boca abierta y muy felices además de muy tranquilos él reveló que su hija Melanie tras varios días completamente solita y reposando pudo superar esta enfermedad lo que sí le estuvieron preguntando muchos de sus seguidores a Arturo fue ¿Acaso Alicia Villarreal también se contagió? ¿Qué pasó con Cruz Martínez? ¿Él también se enfermó? Como era de esperarse Arturo Carmona no mencionó nada al respecto pero sí le quiso pedir al público en general que este no era un momento para relajarnos y hacernos como que ya nada va a pasar México se encuentra en su tercera ola de contagios de la enfermedad mundial los famosos por supuesto no han sido la excepción en días pasados Melanie subió una historia a su cuenta de Instagram donde aparece cantando la canción All By Myself esto haciendo referencia a que ella está en su casa completamente solita recuperándose de esta enfermedad Arturo Carmona se dijo completo y totalmente orgulloso de su hija por el enorme talento que tiene Melanie señaló que durante este tiempo para poder sobrellevar el aburrimiento ella se hizo tiktoker, se puso a bailar, a cantar se puso a contar chistes y hasta se hizo psicóloga parece que a Melanie afortunadamente solo le dieron síntomas muy leves pero en estos momentos debemos de decirlo no todas las personas somos iguales a lo largo de estos meses hemos visto que tristemente millones y millones de personas han perdido la vida ante la experiencia de Arturo Carmona al ver a su hija y ver que ni siquiera se podía acercar a ella el actor pidió que se tenga mucho cuidado porque esta situación actual todavía no termina por esta razón nosotros aquí en Famosos de Cerca también te lo pedimos por favor cuídate mucho sigue todas las medidas sanitarias y recuerda que si no es necesario quédate tranquilo en tu casita dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un preciosísimo día nos vemos muy pronto bye bye bye